Parece ser que en el mes de diciembre le diremos adiós a uno de los programas favoritos de habla hispana que se transmiten en Estados Unidos. Después de estar más de 8 años al aire, el programa Suelta la Sopa llegó a su fin. A través de diferentes plataformas se dio a conocer que la cadena de televisión Telemundo canceló el programa conducido por Jorge Bernal. Con esta noticia los panelistas como Aline Mujica y Juan Manuel Cortés quedarán desempleados. A través de la opinión podemos leer el siguiente comunicado. Se sabe que el programa Suelta la Sopa tiene fecha final en Telemundo, ya que el producto en sí le pertenece a High Heel Entertainment. Sus socios en algunos proyectos con Telemundo decidirán qué pasará a futuro con este show, si es que pasaría a transmitirse, tal vez en alguna otra plataforma. Esto último se menciona que es nada más una especulación, que de momento lo único real es que sí cancelarán Suelta la Sopa y ya no se transmitirá en Telemundo. Acerca de esta noticia, muchísimos internautas a través de redes sociales han estado mencionando el nombre de la exconductora del programa Carolina Sandoval. Algunos seguidores y fanáticos de la conocida conductora aseguraron que todo esto se trata del karma, que como el programa Suelta la Sopa trató muy mal a Caro Sandoval, ahora le están pagando. A través de su cuenta oficial de Instagram, el programa Chisme no Like, hicieron una publicación asegurando que el programa sí estaba cancelado ya, que su última transmisión sería en diciembre. Ante esta noticia, muchísimos le han pedido a Javier Seriani que por favor entreviste a Carolina Sandoval para que nos dé a conocer su opinión. Recordemos que en su momento su despido de Suelta la Sopa fue súper polémico. En la sección de comentarios, algunos internautas escribieron Suelta la Sopa trató tan mal a Carolina que solo hay que tener paciencia y la vida cobra todo. Algunas plataformas mencionaron que Telemundo no firmó contrato de renovación con Suelta la Sopa, que por esta razón su emisión estaría llegando a su fin en las siguientes semanas de este 2021. Esta noticia comenzó a circular en internet después de que el portal La Opinion informó que a través de un correo electrónico se obtuvo directamente la información de Telemundo. En este email, según esto, la empresa estaba confirmando la noticia, agradeciéndole profundamente a Suelta la Sopa de haber formado parte de su canal. Actualmente los conductores principales son Jorge Bernal, Aileen Mujica, Luis Alfonso Borrego, Juan Manuel Cortés y Orlando Segura. Sin embargo, ellos no han sido los únicos presentadores que han pasado frente al show, pues desde su debut en el 2013 hasta el día de hoy, muchísimos conductores han pasado por sus filas. Tal fue el caso de la queridísima conductora puertorriqueña Vanessa Claudio. Y aunque muchas personas dijeron que esto se debía al karma por lo que le hicieron a Carolina Sandoval, otros opinaron que cuando invitaron a Aileen Mujica a conducir este programa, la magia de Suelta la Sopa se vino abajo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.